Bueno Les voy a avisar una cosa Siendo las 10.35 Siendo las 10.35 de la mañana Les doy aviso que Ya la armamos Ahora si que ya se armó Ya llegamos a nuestro destino Que eran Las montañas Las montañas Del tío Sam Vamos a subir Voy derecho para no darle la vuelta Si subes Claro que subo Ya ando bien cansado La neta Esta vez se me cansé bien culero No, no, no Eh Ahí está ganado Está chido Está chido la neta Espérate mañana Que me pare A ver si es cierto Mira Por aquí estamos Por aquí estamos Mira Derecho Y el segundo Toma Bueno 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 Bueno